Estudiantes de la Universidad del Pacífico con bajos recursos reciben apoyo de parte del Club de Leones Monarca de Buenaventura en un programa coordinado con la universidad. Los estudiantes reciben 254 mil pesos por semestre repartidos en dos entregas para cubrir necesidades que les ayudan a cursar sus estudios, satisfaciendo necesidades básicas como el transporte. Claro, es un apoyo muy grande porque de una u otra forma facilita nuestro transporte, nuestra movilidad y facilita que de una u otra forma se den las condiciones para que ese rendimiento académico ótimo que espera la universidad y que también uno como estudiante espera dar de parte de uno, se pueda dar porque siempre el subsidio solventa muchas necesidades que ayudan a que uno pueda desempeñarse mejor como estudiante. Esta labor se realiza mediante la coordinación entre la entidad donante y la Universidad del Pacífico que por medio de la Dirección de Bienestar Universitario y la Dirección Académica orienta y acompaña a los estudiantes en el cumplimiento de los requisitos que les permite acceder al beneficio aportado por el Club de Leones. Como vemos acá, las funcionarias Marjoli Castro Angulo, Directora de Bienestar Universitario y Yomaira Angulo Alegría, Directora Académica de la Universidad del Pacífico, encabezan la comisión que acompañó el más reciente acto de entrega del subsidio para educación que realiza desde hace varios años el Club de Leones y que beneficia a 11 estudiantes en el primer semestre del presente año 2023. Lo que acabamos de presentar son los procesos de articulación que deben hacer las instituciones en pro del beneficio de las comunidades en diferentes ámbitos de la vida, sobre todo en el sector de la educación que cumplen la función social. El Club de Leones y la Universidad del Pacífico se han articulado en función de poder ayudar o apoyar a 10 estudiantes en su proceso de trabajo educativo a través de un recurso que les permite subsistir de algunos elementos necesarios para trabajar su función académica. Bien, y en esta labor de beneficencia que hace el Club de Leones, ¿cuál es la tarea de parte de la universidad y qué relación tienen Universidad del Pacífico, estudiantes y Club de Leones? Ese beneficio implica el tener un buen rendimiento académico. La universidad se compromete a trabajar en pro de que esas personas desarrollen los elementos y las capacidades para que puedan sostener ese subsidio, que es muy importante para su desarrollo social y económico. Cuéntale a nuestros televidentes, ¿qué carrera cursa usted y qué expectativas tiene con su carrera? Bueno, yo curso de Sociología y me encanta mucho como la historia universal y como ahora estoy como tratando de indagar acerca de la memoria colectiva, un poco como desde el mito se puede reconstruir la historia, digámoslo entre comillas, actual o como se puede como ayudar a las personas a que puedan expresar todo ese potencial espiritual que llevan por dentro y que a través del mito y como se hace la praxis puedan ellos reflejar esas vivencias afrodescendientes que llevamos por dentro. En el acto, Ana Lida Mosquera Castro, presidente del Club de Leones Monarca de Buenaventura, se dirige a los estudiantes beneficiados expresando su compromiso con la causa de la educación y del mismo modo ratifica ante las funcionarias de la Universidad del Pacífico el propósito y la voluntad de fortalecer esta labor entre las dos instituciones, pensando siempre en el beneficio de los estudiantes. Pues es la primera vez que soy beneficiario de esto y pues me parece un buen apoyo del Club de Leones Monarca y pues es algo que nos facilita el movimiento de nuestros hogares a nuestra universidad y más con eso porque a veces no tenemos cómo movilizarnos, a veces se toca caminar y pues gracias a ellos y a este apoyo que nos están aportando podemos llegar con transporte y mucho a tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias!